¿Qué es la reforma privatizadora? La soberanía nacional ya remete en contra de los derechos de los pueblos y como consecuencia habrá empobrecimiento derivado del robo de las ganancias del petróleo y del despojo de sus tierras. ¿Quiénes ganan con esta reforma en la materia de energía? ¿Qué les queda a los mexicanos si ya les han privatizado todo? ¿Qué futuro le depara a las siguientes generaciones? México está sufriendo la implacable imposición de las reformas estructurales aprobadas a lo largo de esta legislatura. Solo basta salir a las calles a preguntar el sentir de la gente y comprobar el malestar, la impotencia y la gran necesidad de cambio que todas y todos los mexicanos quieren respecto de la actual administración federal. Todos los días la gente comprueba que el peso ya no les alcanza sino para menos. Adquirir o contratar bien esos servicios resulta cada vez más difícil. Así, sin entender fehacientemente el trasfondo de las verdaderas implicaciones que conlleva la reforma energética, los mexicanos viven las consecuencias del engaño del que fueron víctimas a través de los anuncios publicitarios en los que se afirmaba que el precio de los energéticos bajará. Muestra de ello se puede leer en lo que el periódico del sexior publica el día de hoy, una encuesta que refleja la extendida incredulidad en torno al ofrecimiento de que con la reforma energética bajarán los precios de los energéticos. Según la casa encuestadora BGC de Beltrán Juárez y Asociados, la mayoría descarta que con las modificaciones legislativas disminuyan los precios del gas y de la luz con un 56%. Además, dos tercios de los consultados que representan el 65% piensan que el precio del gas licuado va a subir en lugar de bajar. Y poco más de la mitad, es decir, un 53%, espera que aumenten las tarifas de electricidad en el país. ¿Y qué decir del precio de la gasolina? Pues en este caso el 69% de los encuestados pronostica que se incrementará. Sobre los beneficios que la reforma traerá para petróleos mexicanos, también prevalecen las dudas. ¿Predomina un entorno de baja o nula seguridad de que se vaya a modernizar, ya que el 71% opina que esto no sucederá? Contrario a la opinión pública, se siguen ciegamente, como lo mandatan las cúpulas elitistas del país, las recetas de la política económica dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pregonando la privatización como sinónimo de modernización, eficiencia y saneamiento de las finanzas públicas, sin importar transgredir los derechos constitucionales de todos los mexicanos. México siempre ha seguido al pie de la letra la receta de los organismos internacionales, con lo que se ha ido desmantelando poco a poco la infraestructura de servicios para estatales y han puesto en venta todos los bienes nacionales. Para lograrlo, se han servido del mismo discurso oficial que la panacea del desarrollo de este país llegará, que con la apertura de la inversión privada en sectores estratégicos para la Nación y que supuestamente logrará mayor competencia en beneficio de los servicios que recibe la población. Pero eso sí, se comprometen a que el Estado vigilará y regulará el uso eficiente de los recursos de la Nación. Sin embargo, la historia enseña de sobremanera que con dichas políticas neoliberales se ha desprotegido a la clase trabajadora. Los sectores vulnerables día a día ven mermadas sus condiciones de vida y en general el desarrollo del país se ha mantenido congelado. Hoy, privatizando nuevamente, pero ahora sí al sector energético, se busca generar los empleos y el crecimiento económico que otras privatizaciones no han conseguido. Esta ocasión no será diferente. Los precios de los energéticos no bajarán. El costo de la gasolina va a la alta y nada garantiza que la electricidad tendrá tarifas más accesibles. Compañeras y compañeras, estén seguros que al aprobar estas leyes, los mexicanos serán testigos de la pérdida de la seguridad energética y dirán adiós al petróleo, adiós al gas y darán la bienvenida a más pobreza, a más escasez de recursos de Estado para la educación, salud, vivienda e infraestructura. Desde ahora lo anunciamos. Para el 2015 el gobierno federal no verá cómo se enriquecen sus bolsillos con esta reforma. Lo único que obtendrán será la consulta popular en materia energética. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador David Monreal Ávila. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Itzel.